Madre mía J Jordi, madre mía, te tienen que pagar bastante bien por hacer este tipo de ridículos, porque tu imagen está más bajo que el metro. Bien, antes recordad dejar like y suscribiros a este humilde canal madridista, porque comento esto una vez más, a este señor le gusta dar mucho la nota, y antes, justamente minutos antes de empezar el partido, de Chelsea Real Madrid dijo esto, el Real Madrid va a tener un mal día, lo he soñado, veo al Real Madrid cayendo en penaltis. Obviamente el Madrid ganó también en el Stratford Beach, un 0-2, pasamos a semifinales, J Jordi se punza un poco a llorar de joder que suerte, os ha tocado un equipo muy malo el Chelsea, pero ahora con el City de Guardiola os va a reventar, no tiene ninguna posibilidad, este tipo siempre vamos, es que hace unos ridículos increíbles, luego si conseguimos eliminar al City, ojalá sea así, pues dirá que hemos tenido suerte, o robo, yo que sé, algún tipo de excusa, que para él, por desgracia, es un argumento bastante válido, y no se da cuenta del nivel tan bajo en el que está cayendo con este tipo de declaraciones, pero repito, le pagarán bien, porque no me creo que un niño, bueno un niño, un adulto se comporte como un niño pequeño de esta manera, incluso he visto niños más adultos que este señor, así que bueno, pues le sigue tocar tragar maderismo por Europa, y bueno, ahora también se va a poner la camiseta del City, este tipo tiene más camisetas que el Zara.